Ando negociando con Turrialba Digital y la verdad es que en este programa nos encanta andar viendo todas las empresas que tienen gente emprendedora del cantón de Turrialba y este es el caso de este lugar en el que nos encontramos, un lugar muy especial donde podemos ver palomitas, también manzanas cubiertas de chocolate y un montón de cosas riquísimas que hacen los amigos de Catering Service Elohim para todo tipo de eventos. Pero para que nos hable con más detalle tenemos aquí a Raquel. Raquel, hágase para acá un poquitito y cuéntenos, ¿cómo estás? Muy, muy feliz, feliz de traerles amor hecho dulce. Amor hecho dulce, esa es una frase que me encanta y de verdad que se ve reflejado en el trabajo que ustedes hacen. Cuéntenos acerca de todos los productos que ustedes hacen y acerca del servicio de catering que es muy importante también. Bueno, básicamente Elohim nació con la idea de hacer un catering service infantil y brindar lo que eran fiestas personalizadas desde principio a fin. Contamos con departamento digamos en lo que es servicio y dulcería, los eventos hipoferia que es todo lo que pueden encontrar acá. Palomitas, algodón de azúcar, granizados, pero con el estándar de calidad, ¿verdad? Que uno ofrece como haciéndolo en casa. Y acá en el programa Ando Negociando, yo doy fe de eso, que he tenido la oportunidad de estar con ustedes en múltiples eventos y de verdad que se refleja la calidad, no solo en el producto, sino en la calidad humana de todos ustedes. Una cosa muy importante, Raquel, estamos en el mes de las madres, en el mes de agosto. ¿Qué especial tienen ustedes para la mamá de Turrialma? ¿Qué no tenemos especial? Bueno, tenemos básicamente, trabajamos en chocolatería, como todo Turrialma lo sabe, entonces nos encanta estar innovando. Tenemos arreglos comestibles que es básicamente puro chocolate con maní, flores hechas de puro chocolate con arroz tostado. Tenemos las manzanas Elohim, que son manzanas artesanales cubiertas de chocolate. También tenemos arreglos de cupcakes, buquets, hechos también con flores de chocolate, pastelería, bueno, sin fin de opciones, que yo creo que la ventaja de regalar algo de Elohim es que lo van a disfrutar de principio a fin, no como una florcita que se nos va a morir, ¿verdad? Así que podemos dar ese detalle precioso para las madres y usted simplemente lo que tiene que hacer es que se comunique con ellos. ¿Cómo lo puede hacer? ¿A los números de teléfono? ¿A través del Facebook? Cuéntenos acerca de eso también. Por todos lados nos pueden encontrar desde el número de teléfono 8763-4075 o bien nos pueden encontrar en Facebook Elohim CR o bien Elohim Catering Service Infantil, esa es como la dirección de Facebook. Elohim Catering Service Infantil, otra vez el teléfono, bien despacito. 8763-4075. Raquel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Sigan ustedes con el programa y sigan disfrutando de todas las cosas riquísimas de Elohim Catering Service Infantil, aquí en Truel Alba Digital, ando negociando. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!